Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Nick Carrillo, más conocido como Nicky Peña, representante del Registro Internacional BKCR. Queremos invitarlos a Bannerpedia, una forma más didáctica y gráfica para poder mostrar el árbol genealógico de nuestros ejemplares. BKCR y Bannerpedia se unen en este proyecto para mostrar de manera global las bondades de la raza Bully. Los que deseen inscribir a sus ejemplares en BKCR, pueden hacerlo desde cualquier parte del mundo. Pueden hacerlo a través del correo que está aquí en pantallas o al número de WhatsApp que está en pantallas. Y los que deseen hacer su árbol genealógico de una manera mucho más gráfica, pues pueden hacerlo aquí en Bannerpedia. Así que por favor, compartir este vídeo y nos vemos en una próxima ocasión.